Se coló en nuestra vida sin avisar Los códigos, una cinta, creo que en la barra del bar Tiramos cuatro trastos sin saber tocar Montamos una banda con ganas de molestar ¡Eh oh! ¡Let's go! ¡Eh oh! ¡Let's go! Llevamos media vida y todo sigue igual Malvinas son pingüinas, odiamos al tío sol Esta noche no duermo, voy a ensayar ¿Sabéis dónde encontrarnos? ¡Somos ratos de local! ¡Eh oh! ¡Let's go! ¡Eh oh! ¡Let's go! ¡No! ¡No hay solución! No me importa una mierda si se me pasa la ron No, no hay solución Concierto de CN para cien o para dos No, 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 no hay solución Cuatro adictos al putapón rock, putapón rock No, no hay solución ¡Que vivan los ramones cao en Dios! ¡Que vivan los ramones cao en Dios! No, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock No, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock No, 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 no hay solución Cuatro adictos al puto por rock Puto por rock No, no hay solución Que mi valor de amor está buen día No, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock No, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock No, no, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock No, no hay solución Cuatro adictos al puto por rock 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 No, no hay solución Gracias.